La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, Salvador nuestro y de Cristo Jesús, Esperanza nuestra, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, a mí que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, junto con la fe y el amor que tiene en su fundamento, en Cristo Jesús. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha, no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos en una parábola. ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro. Todo el que esté bien formado, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Como puedes decir a tu hermano, hermano, deja que quite la paja que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo quitar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo quitar la paja del ojo y entonces verás con claridad cómo quitar la paja del ojo y entonces verás con claridad cómo quitar la paja del ojo. ¡Gracias! ¡Gracias!